¿Actualmente te atrae alguien? Actualmente me atrae alguien Me atrae alguien O sea, ¿en qué sentido? Que si te gusta alguien Ah, si me gusta alguien En realidad, me gustan varias personas No, mentira, mentira Mentira, no Ahorita estoy Normal No, creo que no ¿Crees que no? Creo que no ¿Crees? Todos iguales Nadie me gusta Nadie me atrae Porque todos son iguales Sí, todos son iguales Son unos mujeriegos Ciegos Infieles Borrachos Ya no hay de nada ¿Por qué en todo lo que ha dicho Me he mirado? ¿Por qué? Por suerte Hay buenas personas Que Que dicen la verdad ¿Cómo? Tus seguidores Que avisan Advierten Para no caer Gracias, chicos Claro Sí, soy Claro Dos o menos No hay de nada Sí, así Y casado todavía ¿Casao? Es una serpiente Es una serpiente Esta bonita Esta me arregló mi amigo antes de que perdas de algún accidente Si? Un ser de patilla, un ser de patilla y changuita También mi collar es serpiente Esta me arregló mi mamá Mi hijita me arregló esto ¿Te gustan las serpientes? Si, me quiero tratar también de acá una serpiente ¿Por qué te gustan las serpientes? No sé Lo significado que lo encontré es que Cortan la mala vibra De las personas Es lo que he escuchado siempre Que cortan la mala vibra Y si, de ahí como que si me gustó Aquí otro también como que una serpiente Tengo la caída